Música Así que vamos a poner el pie en ratito, vamos a estar ahorita sentaditos, vamos a buscar la palabra de Dios, aleluya Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3, alabado sea el cordero de Dios, aleluya Cuanto mandaban al Dios de los cielos, aleluya, aleluya, dejamos descansar las hermanitas que estuvieron aquí, mano a mano, son valientes, ¿sabes? Estas damas quedaron las cambios por nadie, ni las de México, ni las de Venezuela, ni las de Honduras, ni las de Costa Rica, ni de Guatemala, no, 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 ni de Puerto Rico A mí no las cambios, son valientes, son luchadoras, gloria a Jesús, que estuvieron en el vestido ahí, mano a mano Y papito, Dios entendido, Dios dijo, mis cielos, aleluya, descanso el domingo en la mañana, gloria a Jesús, aleluya Y que bueno, gloria a Jesús, que han recuperado nuevas fuerzas, gloria a Jesús, a su nombre sea la gloria Capítulo 9, versículo 3, alabado sea la segunda de Samuel, cuando todo lo tenga que cumplir con un hermoso amén Dice la palabra del Señor, aleluya, la gloria del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y del pueblo de Dios Dice, amén Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3, dice El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios Y si va a responder, rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, amén, lisiado de los pies, aleluya, santo Cuando puede hablar de Dios, dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, aleluya A quien haga yo misericordia de Dios, y si va a responder, rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, aleluya Así que pónganse para hablar ahí, le dijo lo que quiera, pero vamos a orar, amén, porque yo no predico si él no me dirige, gloria a Jesús Porque quiero que sea el Espíritu Santo y no el hombre Padre Santo, Padre bueno, aleluya, en estos momentos, vengo ante tu presencia, dándote gloria, dándote honra Por este privilegio maravilloso que tú me concedes, de poder exponer tu palabra a las ovejitas del alimento Para poder servirnos a la mesa en esta preciosa tarde, Señor amado Yo te pido, Dios, aleluya, que no se vaya ninguna ovejita mía, papito tuya Aleluya, sin el alimento, sin la bendición de esta tarde, Jehová Yo sé que hay necesidad, yo sé que ya tú has sufrido la eternidad Pero termina y completa, amén, a través de tu palabra lo que falta, Dios amado Desato y ato todo demonio, toda malicia, todo gigante del rey a lo que quedase Lo desatamos y lo atamos con grillo y cadena Y lo enviamos a presión de la oscuridad, donde jamás vuelva Padre, derrama bendición hasta que se lo hunde Quitamos todos los demonios, todas las regiones de demonios Rayones celestiales, los atamos y los echamos fuera En el nombre poderoso de Jesús Y si hubiese algún enfermo, en medio de nuestro Padre, tu palabra Tú eres Señor amado, quien sana a los enfermos Tú eres nuestro médico por excelencia Padre, digo, queriendo que por tu chaga sean curados, fueron sanados En el nombre de Jesús te doy gracias Amén, Señor Y ya me vuelve a sentarte, gloria a Jesús Aleluya, pero antes de que este Amén, ahí se está listo, da la mano, me está a tu lado Y dice, pero una cosa El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Y el rey, gloria a Jesús, aleluya El rey te rey, señores, señores Nuestro Señor Jesucristo Nos ha mandado a llamar Hoy nos mandó a llamar Jesús, que Él nos está llamando Cuando lo oye, cuando lo oye Dios parece que oigo su voz A la santa razaia El rey te mandó a llamar Aleluya, santo El enemigo de las almas no descansa Juan 10, que dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruirla Aleluya, santo Pero déjame decirte que no es tanto La humanidad que no le sirve Sino el que viene a destruir y a robar Aleluya, y a ultrar a la iglesia Aleluya Que recuerden hermano Que un día andaba los joven hijos Aleluya, santo Y yo sé que todos conocen la historia De su delictivo ser Aleluya, santo Todos nosotros éramos Tipología delictivo Aleluya, cuando alaban a Dios Estaban gritando Estaban sin fuerza Estaban atados a un demonio No podían removernos Aleluya, yo quiero comentarte un poquito de esta historia Para que tú entiendas Y tú analices Que tú y yo estamos en esa condición Aleluya, sea glorificado Por eso le damos toda la gloria Y toda la gloria Que hoy, aleluya a Dios Le ha dicho A quien te está llamando El rey te mandó a llamar Por eso yo viviendo hoy Porque no fue el hombre No fue irésica Y yo bendí la grésica Que lo invitó Aleluya, santo Pero fue el Espíritu Santo Fue el mismo rey Que te dijo A quien le fue un solo grésica Para decirte, ¿sabes qué? El rey te mandó a buscar Aleluya, aleluya ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya Aleluya Oh, mi alma alaba a Dios Aleluya Aleluya Y para que ustedes tengan entendido Pero Jesús, aleluya De quien era Mefibocet, aleluya, santo A mi todos saben que era hijo de Joacán Pero David, aleluya, Joacán Antes de tener hijos Cuando estaban en su juventud Aleluya Cuando David dejó, aleluya, santo A la casa de Joacán Aleluya Su padre, Saúl Era el que reinaba Era el rey de Israel Pero él ya le había fallado a Dios Ya le estaba falto delante de Dios Hay que cuidarse, hermano Porque si Dios nunca va sentando A la cama, aleluya A la silla del rey A la mesa del rey, aleluya Santo A vestirnos como reyes Y sacerdotes, aleluya Tenemos que cuidar y vigilar Porque hay un diablo Hay un demonio A vestirnos de Saúl Que cada vez Aleluya viene con celo Va a tratar de destruirte Va a tratar de un querida Que está contigo Cuídate Cuídate Porque está derecha A la boca derecha Aleluya, santo A la silla Pero vas allá La vida que dice El maldito El hombre Que confía en el otro hombre Yo amo a mi hermano Yo amo a mi El rey Que conté el hijo del rey Aleluya Y conté el hijo del rey Aleluya Porque Dios usa Aleluya El Espíritu Santo Usa lo que sea Para defender al cielo de Dios Aleluya Y Dios puso al mismo hijo de Saúl Aleluya, santo A guardarle las espaldas A abajo Cuando menos se lo piense Aleluya, santo Aunque te diga Cuídate de este Cuídate de otro No te preocupes Aleluya, santo Si Vigilando El mismo Jesús lo pifo, aleluya, santo Tiene que ser manso Como paloma, pero astuto como qué Como serpiente Y velando las antimañas del diablo Pero no te preocupes que si te vas a quitar la posición No te preocupes que si me vas a quitar el lugar No, 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 si Dios te expuso No hay diablo, no ha sido demonio Que te quite Y si Dios te oí No hay diablo, no hay demonio Que te salga otra vez Si estás en la rueda Si estás en la sala de agua Si estás en la casa del rey Haz protección, haz guarda, haz guía Oh, gloria a Dios Oh, calma, la batí tu alma Es privada por el Espíritu Santo Si estás en el chero de Dios Si estás en la casa del rey Si te sientas a la mesa del rey Aleluya Hay alguien que guarda de ti Y ese se llama Espíritu Santo de Dios Y a su nombre Y a su nombre Y ahí, aleluya, santo Dios sabía lo que es porque el hermano Por eso, cuando estás en el mundo Tenemos que usar a gober O tenemos que usar a los magos Amén, aleluya a las brujas Aleluya a las hechiceras Para que nos diga ahí que el futuro Aleluya, el futuro El futuro, ese es muy tía El diablo no es omnipresente Ni omnisciente Aleluya, santo No puede discernir los pensamientos Como él no puede discernir los pensamientos Ni sabe el futuro Aleluya, el tiene que enviar al demonio Amén Para que el delante Aleluya, santo Él sabe todo Aleluya, aleluya, aleluya Él es todopoderoso Va por encima de la siena violencia Va por encima de la lujería Por eso no nos hace Eso no nos hace la indignada Se trae la sacerdad Oh, gloria a Dios Entonces Dios Utilizó la unidad El amor de Dios Y es que para que usted vea El amor de Dios trae unidad El amor pastor El amor de Dios trae unidad Aleluya, aleluya Y el amor de Dios Trae unidad entre David Y yo matame, aleluya Y Dios también Con una conclusión hermosa Dios hizo solitar Aleluya Porque sabía Que el mejor Que puede proteger tus espaldas Se llama tu amigo Y aquí no hay hombre Aleluya, salga Y yo lo matame El hombre Para conforme Al corazón de Dios Como David Aleluya Se ha glorificado Oh, pero el único Que es verdadero amigo Se llama Jesús Amado a Dios Esa no nos traición Aleluya Esa no nos falla Esa es que tú estás solo Tú que estás solo El Espíritu dice Saber que el Padre dice En la boca de Dios Esa es que yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin No se atreva decirme Estar dentro del caso del Rey Que tú estás solo No El Rey está contigo Así que tú no nos veas El Rey en nada Habría que organizar Para hacer otra cosa Ahora Pero el Rey nuestro El Rey no está haciendo nada Así haga mi cosa Él sigue siendo Dios Él sigue siendo el Rey Él está aquí Él está en Venezuela Él está en México Él está en Venezuela Él está en Venezuela Hubo su unión hermosa Que hoy en día Aleluya Santo La han querido confundir Porque dice Que el amor de Israel Era como un de mujer y hombre Aleluya Lo que esté comparando Que el amor tan perfecto Era como Jesús Y la iglesia Alaba Y por ahí los homosexuales Están diciendo Que David Es una taña homosexual Inclusive en California Tiene una estatua De Jonathan y David Amigos porque son amantes Alaba Mira que es la feña del diablo Que confunde el diablo Siempre usa la palabra de Dios Para corcerla Pero la amistad de Dios Que el amor De Dios No da amor Dios Es amor Y si queremos ser reinados Debe haber amor en nosotros Debe haber ambicentoria Nuestro Dios es un Dios de amor Pero también es un Dios de juicio Aleluya Y todo tiene su tiempo Tiempo de misericordia Pero también es un juicio Y los juicios de Dios Son para aterezar al hombre Fíjate No es para acabar al hombre ¿Cuánto dicen a mí? Porque todo Dios Tengo que permitir algo Para que estuvieran En la casa del rey ¿Cuánto da gracias Por que estén en la casa del rey? Ahora Yo no soy un tema Yo estoy en la casa del rey Te amo papá Te amo rey del rey Señor y Señor 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 Y sentados amistados Así Fíjate el privilegio Lito Que Dios les dio A la fila Aleluya Que puso a su mano Amén Al día santo Mano a mano Con bien Aleluya Cuando su padre Saúl Amén Dios Podraje Dios Cero Amén Dios Condensó a usar Amén 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 Aleluya Y anunciado Desea No vayas aquí Para que acá No te Te cuidan Que mi hermano Te está persiguiendo A lao Tipología Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Cuando alaban a Dios Alaban a Jesús Aleluya Y todos saben Gloria a Jesús Aleluya De su unión Gloria a Dios Aleluya Es tipología Amén de Cristo Y de Iglesia Aleluya Amén 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 es la unidad de Dios es el amor de Dios como dice la Biblia estamos enfrentando juntos si no estás de acuerdo y hoy en día hemos reinado que hay una antigada aleluya, santos pero si es el caso de que sea por allá por el Poliurista o por el Conérico por allá por allá en Australia y todos conocen la historia que Jonatán murió cuando fue derrotado su madre ahí antes que fuera derrotado su madre porque en el vivo ataca por los demás le duele a uno por los hijos por eso es importante que la cabeza esté en el reinado de Dios porque el Padre esté en el reinado agradecido a los hijos son protegidos ¡Aoked! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 es santo esto es verdadero aleluya la mejora es la seguranza a vuestros hijos la coherencia que un padre le pueda dar a sus hijos que es el temor a Jehová y eso fue lo que hizo Amén Aleluya Santo le dejó a su hijo Aleluya Santo Salomón pero antes de la historia de Salomón a mi todos conocen que vino la guerra y mataron a su mejor amigo fue tan terrible para la vida Aleluya David sufrió porque cuando tú tienes un amigo mercadero cuando tú mamas de verdad tú sufres pero lo único que quita el único que quita ese sufrimiento y ese dolor que lo llena se llama Jesús ese Jesús es el que no hay vida cuando tú estás nos vas perdidos y se nos perdieron familiares y se quedaron traumatizados Gloria a Jesús Aleluya Oh Gloria a Dios Aleluya pero llegó Jesús y se acabó el dolor se acabó la tristeza porque el que no se lo ha sido se llama Jesús Aleluya Santo de Nazaret Rey de Reyes Señor de señores y comienza a reinar la vida Aleluya y todos saben que el Padre Amén Aleluya Santo de Juan se mató Amén Aleluya porque él no quería morir Amén Aleluya por la espada Amén Aleluya con la espada Aleluya Santo sino que el mismo se lanzó contra la le pidió a su cielo y el cielo dijo no yo no fui conforme a la ley de Dios y ahí mismo él se mató se suicidó y aquello que dice aunque la Biblia dice y fue llevado a la tumba de sus padres eso es lo que dice que se salvó porque aquel dice la Biblia la Biblia es clara y que solamente los mandamientos dicen comisina no entrará o sea que Saúl se suicidó Aleluya no te dejes perder por una locura no te dejes perder por nada ni por hombre ni por mujer ni por deseos que hay nada Aleluya mantente la casa del Rey vamos a ser protegidos vamos a ser suplidos nunca pasaremos hambre nunca pasaremos frío nunca pasaremos a necesidades porque aquí está el que suple toda necesidad ¿cuántos me ha dado? Aleluya yo te lo presento se llama Jesús de Nazaret y este fue el momento que está aquí tenemos a ser reina Aleluya oh gloria a Dios Aleluya y pasando rapidito la historia de Jesús Aleluya David se hizo rey de Jesús Aleluya pero acordándose David Aleluya Santos de su amigo Amén Aleluya Juanacán gloria a Jesús Aleluya él se acordó que él hizo una unidad hermosa y yo escuché aquí un pastor que dijo que él no quiere que Dios pueda demasiado ingresa para que una gota le he dicho algo y me dice una cosa a decirte algo si yo me descuido y descuido la santidad y ya todos ingresen la santidad se me va a ingresar para allá van a correr mal con la basura y el caje ahora no te dicen a mí así podemos a mí lo que la vi poseyó no fue que se lo robó Dios se lo pasó porque viene hermano como dice la mitad se mueve un morcés y ya se tiene otros otros Saúl se creía que era el único alabo por eso es que aquí no podemos ser que indispensable alabo así puede si lo puedes alabo si no va tanto no va a dejar el vuelo si yo no te digo no va a dejar el vuelo alabo si yo no te digo no va a dejar el vuelo si yo no te digo no va a dejar el vuelo no así la gloria no de los hombres la gloria de mi rey la gloria del rey del rey señor y el señor él merece toda la gloria y toda la honra así lo hombre entre los hombres de Dios entre los hombres de Dios amiga mujer de Dios y los ojos y los niños le damos la gloria de Dios le damos la gloria de Dios le damos la gloria entre la palabra de Dios nosotros que dice bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová ¿cómo se llama el rey? Jehová Jehová le damos la gloria 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 amén eso es una gracia que Dios le dio a David porque no fue David fue el que aleluya el Dios de los cielos quien mató al gigante alaba no fue la piedra no fue la onda fue el aleluya el Dios de los cielos pero Dios usa ese instrumento porque es el instrumento de la raba porque sin todo tenemos que ver la gloria y la honra de la gloria llamada y concedió a Jesús aleluya santo David comenzó a reinar y se acordó del pacto que había hecho con Juanacán que se unieron y le dijo nunca nos separaremos esta única será como mujer y hombre aleluya un amor especial y lo mío será tuyo y lo tuyo será mío no se parece cuando estamos casando el orgullo aquí ¿verdad que se parece al tal alaba que confiesa no y en la prosperidad y en la enfermedad y en la angustia en el dolor en la pobreza en la riqueza en todo pero enseguida se enferma la mujer o se enferma el hombre enseguida se atira los ojos afuera alaba ya se olvidaron el juramento que hicieron delante de Dios pero Juanacán y David se un juramento fue sellado por el sello de Jehová porque sobió porque sobió un hermano es para toda una vida la salvación Dios la hizo para todas una vida para vida eterna esta muerte eterna y de la muerte eterna yo no yo quiero vivir el karma para todos tengo que cuidar mi regalo el regalo el regalo de mi Dios soy hijo de un rey soy príncipe porque a él le ha sido feliz y cuando Dios me llegó a la ciudad de México a la de la santa en la mexico con la jesús la cruz me pusieron a mí aleluya a darme una conferencia a 29 príncipes 29 pastores aleluya santa yo me sentía y decía Dios mío pero aquel viejito aquel anciano estaba tan patriarca y decía Señor yo soy el menor aquí y me toca a mí dar una conferencia aleluya y cuando di la conferencia para la gloria de Dios me preparé y lo de Jesús de un día para otro fue pastor nos queremos que mañana se me ofrecen a mí cuando llegamos caldísima me puse a preparar pero mire como Dios después que preparé todo cuando llego al lugar que empiezo a ver a mí muchas canitas y muchos ancianitos y digo oh my God que es esto a la gloria de Jesús y cuando comienza la conferencia para la gloria de Dios aleluya santa y se ha borrado el papel cierra el papel gloria de Jesús y habla tu experiencia de donde yo te saqué habla de cómo yo te voy a empezar el pastorado el paravasala que como tú me he honrado yo te he investido hoy tengo un iglesia hoy tengo un pueblo lindo hoy tengo una guagua hoy tengo una iglesia de Dios aleluya santa un templo el pozo que es todo de la Dios que es decir yo necesito a los hombres que canciones de servir a los concillos y en el Señor respeto al concillo pero maldito maldito aquello aleluya santo que le hacen mal en los concillos porque concillos es bueno hay hombres bueno como los altos mil sinvergüenza y ahora que se decimos cuando vamos a los fariseos hay que ver que hay que hay que decir que es tan hipócrita no no eso es lo de los fariseos hipócrita para que es fariseo franco parado y entonces acá dice fariseo hipócrita entonces acá que vivimos de los fariseos y decimos mire este es muy hipócrita no, no, no no todos alaba alaba y por eso no pueden generalizar aquí en el consultorio no pueden generalizar y nosotros caigo en la olla de los malos pastores alaba pero lo lindo es que te pongan te levantes y falches el testimonio si tú si tú eras el rey va a defender y yo mando bandera bandera para poder funcionar en silencia este rey era el rey iba a acosar alaba por eso somos celosos de esta casa porque aquí se pose el rey aquí cuando de mano pierda la corte y dicen al centro del rey el rey todo el mundo se pone el pie imagínense cuando aquí leemos la palabra por eso no dejamos a nadie que se ve sentado porque aquí se ve el rey el rey el rey todo el mundo aquí el rey sentado alaba amén y siguiendo la historia de lo que quiero llegar en esta preciosa tarde desde el demonio señor amén alegría santo siempre ha querido quitarlo lo que Dios nos ha entregado cuando tú y yo no le servía al señor como quiera eran los hijos de Dios que nos llevaron a falsa doctrina amén eso fue el mismo diablo que ingenió nuestro padre pues son ancestros alegría santo religioso amén eran unos religiosos amén plantábamos como inválidos ¿saben por qué estaban inválidos? porque le servían a Dios de madera y Dios de oro y placa como dice en el santo a mi cada vez el santo dice tienen pies no en la vida que Dios no veis alaba lo que no hacen amén el que decirle ellos dan igual que un solito el que dicen yo estaba inválido por la idolatría alegría 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 el que no dije a la iglesia amén alegría el que no me sigo ser es psicología de la iglesia así andábamos todos alegría por eso que tenemos que llegar a la casa de Dios aquí yo no me he quedado mandando yo no me he quedado ahí yo no me he quedado a la casa de Dios adorándole gracias 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 a mi familia de la espada tú de levantarte gracias y gracias de la espada y gracias gracias yo no quiero saber de aquí yo no quiero saber de aquí ay 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 ¡Aleluya! Hay hombres y mujeres que aquí se han molado a la gloria para la libertad, pero ellos son los que no quieren su entrada a Satanás. Por eso el día que ven aquí gente atada y se van atados y dicen que pasó, no hay poder. Sí hay poder, sí hay ilusión, porque es en la casa del rey. El que no es la cuenta, queda libre, libre, libre. Si desea, se arregla, porque Dios es un Dios cada que otro. Dios no hace las cosas para que el Padre va a actuar al mundo. Por eso yo le digo, dígale arriba al hombre, para que usted decidiera si quiere ser santo o no. O no, pero queremos amén, alegría, la piqueza de vos, pero no queremos la raquilla o la santa. Es el pecado así, dice que a los dientes, porque ni la mujer es el pecado de espalda al lado. Venga por favor, ay acto, por favor. No hay ni cuerdas acto. ¡Aleluya! 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 El sé que usted diga, ¡ah! ¡Aleluya! El hombre le gustaba, a los chavos sí le gustaba. ¡Aleluya! sinvergüenza que la defensa de la mujer y también tu también promesa a la hora de poder este fin difícil con el San Luis alabanza al que vive por la bendición de Dios esta historia para que nosotros aprendiernos a reconocer de donde Dios los sacó y es que esta mañana Dios va a traer este mensaje y aliento para la iglesia Porque sabe que está golpeado Sabe que el diablo le ha tratado de destruirlo Sabe que el diablo le ha tratado de destruirlo Sabe que el diablo le ha tratado de la juventud En la maydabén Sabe que aleluya a los caballeros Aleluya santo a aquellos trajos Las lamas o los niños Pero que bueno Que aquí con la vida llevan la vise Porque hay que dar la vida Aleluya santo a David David es aleluya santo Que son conforme al corazón de Dios Que con la vida llevan la vise Porque Dios me va a golpear su mano El que va a saca la salla El marion que ha cogido los mundos hogares Ella ha dicho yo voy para adelante Una deuda dijo yo vengo a canto Que no tenga nadie Que no se ve la salla Que no tenga nadie que devuelve el poder Amigo y el Espíritu Santo Y el de todo encima Que no tenga nadie que devuelve el poder Oye Que no tenga nadie que devuelve el poder Amigo Aleluya santo Que no tenga nadie que devuelve el poder No tenga nadie que devuelve el poder y sí mismo y no quiere decir el hijo de batán niño de saúl y el amiciado y si vamos a alegría a ver el capítulo 4 de segunda de samuel vamos a ir para certificar por qué amén es el nombre de curvas alegría es mefi gracias aleluya no hay no hay mafia mefi alab capítulo 4 versículo 4 ahí veo el misterio para que usted sepa que fue lo que le pasó a mefi es mefi alab capítulo 4 capítulo 4 versículo 4 amén de segundo samuel dice y jonathan hijo de saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía 5 años de edad antes de ser lisiado no nací así oiganme cuando usted sepa que nosotros no nacimos así cuando estaba en el mundo estaba lisiado no nacimos así no nacimos fumando con cigarrillo no nacimos con cigarrillo no nacimos con una botella no es que nació así no 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 Dios lo hizo perfecto amén y jonathan hijo de saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía 5 años de edad cuando llegó de jesreel la noticia de la muerte de saúl y de jonathan ahí fue cuando supieron que jonathan murió y que su abuelo se quitó la vida aleluya y su nodriza lo que había dicho la mamá la la nana no de jesús aleluya hoy su nodriza le tomó y huyó de ser buena mía costó el niño para que no lo mataran porque acuérdense que mataban al padre a la abuela y tenían por ahí descendencia ella Dios usó amén a la vida santa esta mujer a esta nodriza para llevarse a su hija a su hijo aleluya también me dijo y huyó y mientras iba yendo apresuradamente se le cayó se le cayó el niño y quedó con un cojo su nombre era me dijo y ahora te voy a decir con palabras de Dios ya dijimos que era hijo de jonathan nieto de saúl era viciado porque era viciado la nodriza no lo dejó aleluya la nodriza lo dejó también no fue que lo dejó caer sino que progresó aleluya y se le cayó y este habitaba en Lodebar en la tierra de Lodebar y Lodebar quiere decir tierra de qué de tristeza donde estaba nosotros antes tierra y tristeza porque todo esto está triste en la casa del rey ¿alóó? aleluya y por qué los padres te están diciendo a ver la que viene el rey ¡sonríe y agrava! ¡alóóóó! ¡alóóó! ¡alóóóó! ¡alóóóó! no en la tierra en la tierra y también no no ¿Cómo podrá venir este aborrecido en mi casa si yo perejo con los hombres? Ponte tus ojos para relajarme, pero el espiritual le va a decir que Dios batió, que Dios batió, que es el nombre de los glorificados. ¡Pierta donde pierda, año, casa, novio, novia, mujer, esposa, esposo, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, que es el nombre de los glorificados. Pero yo vine a Cristo y yo me digo que el pasado y el bauticé con el espíritu en las aguas, pasé de muerte a vida. En el mundo estaba triste, y yo porque estaba en tierra de tristeza. Ahora nosotros merecemos a la piedra de José de gozo, 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 ador, 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 ador. Dios quiere que me goce en el dolor de la prueba. La prueba produce paciencia. No produce amalguna. Amalguna procede a los cangón. Amalguna procede a los cangón. Por el que sabe dónde está parado, menos usted. Pero desde que yo le diga los tantos, dije que era a ese papá. Que el que iba a la casa del rey. Mientras la barra de la casa del rey, a el rey que se me paraba. Que es el mismo que está en México. En Cuaxaco, en Cuaxaco, en Veracruz. Al lado, en México. o México, tierra de angustia, tierra de dolor, Dios me sacó de ahí, como voy a estar buscado por mi marido, por mi esposa, por mis hijos, si Jesús no es vivo, el que quiera seguir en todo de ti, ni a ese así, ni a ese amor de los hijos, a ese amor de los esposos, a mi hermosa, a favor de los hijos, de mi esposo, de tu familia, echa los sentimientos a un lado, si el Señor es un libro, lo que tiene que entregarme los primeros mandamientos, amad a Dios, sobre, 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 sobre el papá. Los hijos, la casa en este mundo, a todos, amad a Dios, a todos, amad a Dios, amad a Dios, a mis hijos sus hijos los hombres dos varones son prestados no te digo el que viene porque abrí los ojos de así las cosas todos son productivos de la casa de Dios todos son productivos de la casa de Dios y yo estoy viviendo todavía en la tienda de ustedes mamarita mamarita como yo estoy en mi casa en la casa de Dios y yo estoy en la iglesia en casa yo estoy en la casa de Dios porque el que yo no estoy en la iglesia como nosotros mi gozo no debe ser pasajero mi gozo es eterna con un chavo yo adabo a Dios me pones el trabajo yo adabo a Dios yo pasé por ahí y Dios estoy en la casa del rey en abundancia en emisión porque mi vida no trabajaba mi fe no fueran los hombres sino el Dios que me llamó a ese rey a ese rey que dijo tú ya no paga la seba le digo a los vecinos a los vecinos le digo ya no 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 ven la trintesa ya no 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 ven la trintesa ya no 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 ven la tierra gracias lo que saldrá te quito lo que el mundo me quito te lo van a decir tú a ti alabas y ahí va a ser fuerte fuerte que está contento sobre todo la fila de salud primero el espiritual el espiritual primero y lo demás se dañadir el filo es expectivo de ese poder de Dios lo demás vivía en la gloria vieja de tristeza y dolor donde reinaba la maldad y donde estaba nosotros algo que reinaba en nosotros que principio reinaba en nosotros maldad engaños mentiras falsedad drogas alcohol envidia odio araba dientes de maldad y porque eso va a haber la casa del rey porque eso todavía va a haber la casa del rey no 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 ese demonio se tiene que ir hoy porque aquí vive el rey que el rey va a baje el rey va a haber que va a mandarte a la sufrida la licuera a la chamada y la soma puesta a sacarnos tabacona que siguen arrastrando ciudad de maldad y la vida una tierra sin sueños no tenía sueños ni el servicio de ser piloto el cuarto año termine porque el diablo me culpó a mi seguida me puso a desercar nadie invertía la fornicación me caso a los 16 años con un par de jefesos a mi hermano una multitud de pobres yo le di una conferencia y me dijo metete por ahí cuando quiere casarse nadie quiere casarse ya venido a ser así estaba en la chuleta las aranas las luchas y las 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 la miséutica está en la casa del rey ven como ángel todavía amigos y en algo que no lo ganaban ¡Aleluya! 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 ¡No tiene casa! ¡No tiene nada! ¡Aleluya! ¡Porque! ¡Pero sonimos viviendo bien la tierra de maldad! ¡Santo es Dios! ¡El Señor te llama Rey! ¡Te mando a llamar! ¡Aleluya! ¡El Rey te mando a llamar! ¡Piedra de dolor, de tristeza, de miseria! ¡Amén! ¡Sin sueño! ¡Un lugar de pavor! ¿Sabes lo que es pavor? ¡Pavor! La palabra pavor es cuando ya se va del extremo del hielo ¡No tanto! ¡No me he venido! Por lo menos ahora, en el Puerto Rico el pavor se necesitaba cuando uno entraba a la vaciada morada en Caguas a las carolinas que acertaban a una allá ¡Eso es cuando la la perla! ¡Aquí usted sabe dónde están los cangueros o dónde está la maldad! No sé si en el South Side o North Side la clave ¡Ajá! ¡Pero la clave es la calle de maldad! ¿Qué entendáis? ¡Papa! ¡¿De ahí ellos te sacó! a ver el lugar de favor y ya explicaba lo que es pavor ya se agobina, algo como un millón, una cosa que es pavor me da miedo, me da hoy y se me paga los pedos alabanzas pero, aleluya santa cuando David llamó a la lucha ahí en el capítulo 1, 9, 1 capítulo 9, versículo 1 y 6 dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien hago haga yo misericordia por amor a Juan Antonio y así dijo Dios ha quedado alguien de los seres humanos el cual por amor de mi hijo Jesucristo ha quedado alguno de la casa de Saúl ha quedado alguien de los seres humanos y dice alguien ha quedado alguno de la casa de Saúl ha quedado alguien de los seres humanos que estoy queriendo amén amén gracias por el amor de su hijo gracias y aquí usted la aplame de Señor gracias porque ya es su ensayo está ahí recogiendo la casa de Saúl adiós una baixa peva a Sar y yo tendré misericordia por amor a Juan Antonio y había un ciervo de la casa de Saúl esta vez le sentía a Saúl al Rey que se llamaba ¿cómo?– Siva al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tu siba y él respondió tu siervo y en el principio el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán iniciado de los peyes o sea que Jesús le dijo Señor hay un Eduardo hay una creencia hay un rolaje hay una creencia que vive en tierra aleluya santo de los de Barra está en el mundo pero me ama crea en mi haga sincericordia entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey ella aquí está en casa de Matir hijo de Ariel en los de Barra ahí está en los de Barra ahí está en los de Barra y en la de qué de Matir entonces envió el rey a Matir y le trajo de la casa de Matir hijo de Amiel de los de Barra y vino Neshiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a Matir y se postró ¿se postró dónde? se postró sobre su rostro e hizo reverencia eso imagínate un hombre a otro hombre imagínate a nosotros aquí a la casa de Dios que está el rey de Dios y no queremos ni nada a la cara no queremos doblar rodillas no queremos adorar a Dios salud hay que mandarlo a ver si hoy viene arriba porque son como la otra madre aquí no puede haber visto la otra madre aquí no puede haber gente de doble ánimo Dios es el rey de fuego Dios es el Dios vivo Dios es el Dios de los vivos no de los muertos tienes que alabarlo y que te mande tienes que ir que pasa la prueba y vea hermano que ya pasó todo lo que no pasa está contento está pasando pasa la prueba pasa que si no pasa pasa que te dan la victoria te enviamos la feliz sobre mí pero si está bajando si es que es lo que te envié te ha traído a la casa de José a la tierra de José y no solamente a Jessica a todos a una familia y se goza de Puerto Rico a la casa de José porque se dijo padre aleluya se mostró sobre su rostro y sobre beneficio y dijo David me fue José y él respondió de aquí no es cierto aleluya y le dijo no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia y que es lo que ha hecho Dios con nosotros misericordia que es lo que Dios te hizo misericordia que es lo que Dios te hizo misericordia al de atrás misericordia al de al lado misericordia y delante del garaje no te digas temor porque yo a la verdad y cuando yo dice verdad y conoceré la que la que tenga verdad sabe libre porque está libre porque no es verdad y eres la verdad y 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 la verdad yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán a Dios de Jonatán tu padre y te devolveré que toda la tierra desahorque tu padre ay papá o sea le dijo lo que era tuyo te devolveré te voy a restituir y que restituir entregar una cosa a su anterior profeta postrón o colocar a mí de nuevo en el estado en que se encontraba con autoridad aleluya cuando la vi era tipo de fe y tipo de Dios que nos puso como él nos hizo gente inocente cuando nosotros nacimos nacimos en la dispensación de la inocencia y ahora el cristiano tiene que estar en la inocencia no puede haber el rincón no puede haber odio tiene que haber hoy no puede haber mentira aviso y te devolveré todas las tierras todo lo que Santa María ha quitado todo devolveré alaba para todo lo que fue de Saúl de la casa y no le ha dado a Dios de tu Señor tú me salvarás la tierra tú con tus hijos y tu siervo y almacenarás los frutos para que los hijos de tu Señor tengan pan para comer pero mefibosé el hijo de tu Señor comerá siempre donde en mi mesa cuando comen la misa de Jesús llegó un mesito y le han salto esta comida para que usted ven y va a comer y le dicen gracias gracias porque tiene un hambre Y tenía Siba quince hijos Aleluya, santo Y veinte siervos Y respondió Siba, acuérdense que Siba era el del cielo Alaba Y era tímido Tenía quince hijos Y respondió Siba Al rey Conforme a todos los que han mandado Así decimos el Señor Yo decía así Ya no entendía ¿Para qué lo puedo decir? Si decimos Señor Todo lo que tú digas Ah, pero ya no repartimos tratados Ya no vamos a ver los enfermos Y hacemos todo lo que digas Señor Ya right No hermano, vamos a volver Eso hasta ocho el tiempo A la senda antigua Vamos a volver a la senda antigua O la vida Vamos a volver a la senda antigua O la vida Acá en los fundamentos Y respondió Siba Al rey Conforme a todos los que han mandado Mis señores Rey a su siervo Así lo harán su siervo Mefiboset dijo el rey Como uno de los hijos del rey Y tenía Mefiboset un hijo Oye, te la canta Padre, Padre Y tenía Mefiboset un hijo que se llamaba como Micaía Siba era siervo de Mefiboset Y moraba Mefiboset en Jerusalén Porque comía siempre a la mesa ¿De qué? De rey De rey Y estaba iniciado de ambos Y ya ¿Puede? Hasta que llegó a la casa del rey ¿Tú sabes por qué? Dejo de ser iniciado Como uno de los torcidos Nosotros estamos siempre Nosotros estamos siempre Nosotros tenemos que estar Cagando en el punto ¿Tú sabes si? Y yo me imagino Que si la vida es rey De mi a siervo Que casi lo cogen al hombro Para sentarlo Porque era la parte de tratar Para servir Como la iglesia Jatiaraba Queremos servir tanto En la vida Casi tenemos en el papel De aquí A los hijos Sí lo hacen Pero lo han hecho conmigo Y le doy Denle una pausa a Cristo Yo le doy A los hijos Y yo le doy A los hijos 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 Entonces el rey Que me fijo Se No iba a tener David Que me había dicho ¿Sabe qué? No te se perdi Al lado del hijo Para todos Para si va para el baño Si va a ver En el patio Si va a ser Usted lleve Porque lleve una silla Primero Que tenga sombrillas Que tenga palmas Amén A gloria Penga de palmas Y me levanta A los que le sofre ¡Sh! ¡Santo! ¡Santo! ¡Oye, adiós! Yo no voy Porque yo no voy Tiene que ir En el patio Allá lleva mi h crises A ladros Porque es toes de que nosotros tenemos que estar en la silla, al agua, y Dios química nos caiga a nosotros. Adiós , a todos, a todas las cincuentes, va a ser adelante, va a ser adelante, vamos a ser adelante, porque nos caiga ahora, y nos lleva a donde quiera, porque cada uno es nuestro camino, no son nuestros camino. Tienen que nos caiga y nos caiga, porque no voy a estar navigado. lo que pasa es que tu te tiraste de la silla y caiste y volviste a hacerle un irote o mirando el vicente dice clavo y te caiste vuelve a levantarte mejor lo quiso en la jodida se caqueó en la silla pero yo me caí porque le puso a tirar lo que no tenía que mirar y aquí hay gente que se han caído, se han quedado caído porque no han traído a Jehová, por eso la duela la abrió, por eso viene la borre el tío pero que iba a Jehová, el tiene misericordia y la falta de legado, el tiene misericordia no quieren que los pastores que tendrán en los clandestinos y Dios dice, aquí no vamos a cargar a nadie el que venga, el que quiera volver para atrás, a mi casa es porque me dice a mi Señor, yo quiero levantarte y va a llegar aquí y otra vez, van a llegar los ciegos ahí llevándolo a nadie porque Dios dice licorio ahora lo dicen a mi ahora lo dicen a mi esto no tiene que estar abajo del cielo por aquí regala Dios todavía aquí que predica el Espíritu Santo si tu nota lo que se está hablando y no solamente este mensaje todo lo que sale de aquí salen por el Espíritu Santo y los grites que se encuentren después se tienen llegando todo, todo como algo que Dios ha dado a nadie que esté acá dicen amén ah, porque yo estoy acá y ya me reí y ahora lo que nos pongan a hacer así él no lo va a hacer tan solo que vamos a ser perseguidos o sea, ya lo tuvimos por culpa de otros tuvimos que perseguir a ver, tener que... ¿cómo se llama? afrenta, persecución afrenta pero es necesario por Jesús lo dijo es necesario que por causa de Cristo vamos a amadecer si o no? si o no? da la mano que está tu ley dice para que lo te recuerde ¿te acuerdas? que Jesús lo dijo es necesario que nos padezcamos ¿por qué? por la sangre del Cristo por Él por Jesús es que vamos a amadecer por Jesús y nosotros vamos a amadecer el ritmo donde recibimos las palabras de Dios hay nadie en nuestros ojos porque esta palabra es que va hablando se escucha a Dios yo estoy hablando que hoy lo hago en mi voz soy colaborador de mi Padre y hoy lo hago en el Rey Amén ¡Dios! 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 y no que restituir, es entregar una cosa a su anterior procedor, y como usted sabe que eso ha ido a Saúl, alaba, el padre de su abuelo, y como hasta que era el enero, y se le pasó a la vida, pensó él, ya ve que él es inerente, y como nosotros estamos, los gentiles, sin fe y sin esperanza, nuestros padres, que serían a Dios el pagano, que dijeron que ya nosotros no teníamos la herencia, y como los judíos se creían que eran los únicos, que eran los judíos, pero no hicieron lo que Dios le dijo, Dios dijo, oh sí, ustedes son guapitos, o el último coco del mar, el último coco del mar, el único coco frío del mar, el único coco frío del mar, el mar, el océano pacífico, frío del mar, el único coco 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 frío del mar, el único y y y y y y y porque aquí está en casa pero no eso es lo que pasa pero mira que era que se me quedó a mi boca yo crecié un inglés en la vida cero había de todo esto en toda la iglesia pero yo lo permití hasta aprobar a uno y yo no te estaba porque yo no miré a hombre yo miré a Cristo yo iba a la calle yo no me sentaba atrás porque una de las veces se consume hay gente irreverente jugando con muchachos jugando con botigas hablando de nosotros, povería por eso yo me siento presente que desde aquí hasta acá me lo veas pero a mi Dios y si los pastores no me han testimonio mal testimonio yo todavía estoy llorando barrios y 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 Dios, 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 ahí está el rey, ahí está, ahí está, te abraza, te abraza, te abraza, te abraza, ahí está el abrazo de Dios, ahí está, toma como me fijo a usted, aleluya, te cálmate, te cálmate, te cálmate, ahora. Ahora. Que me abieres si no, tan leve, si no, tan leve, si no, tan leve, si no. Ache el rey, ache el rey, ache el rey, algo, que ha den algo, vamos aquí a Jesús. Algo, yo, 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 algo, yo, no tengo algo, yo me pude ahí en tanto de poder tener que gran ser aquí. Que me abieres si no, tan leve, que me abieres si no de vez. ¡Gracias! ¡Gracias!